Bienvenidos al canal de Sargento Santencia, nuestro canal de coches. Hoy os vamos a hablar directamente, para celebrar el 25 aniversario del SEAT León, de una de las versiones más raras sobre el MK1 o el 1M, el tipo 1M, que sería directamente para el mercado suizo y se denomina SEAC Cupra 4 Compresor. Directamente vemos que a niveles estético, este modelo, cuenta con una serie de elementos diferentes a la variante estándar, y es que directamente se basaba sobre Cupra 4 V6, nacido en el año 2000, vemos unas llantas de 18 pulgadas, diseñadas directamente por ABT, unas pegatinas laterales en las puertas traseras, debajo de las puertas traseras, que pone Cupra 4 Compresor, en la parte del portón posterior pone la palabra Compresor, en la parte derecha, y en la calandra delantera, la zona izquierda, pone el logotipo de ABT. Estos vehículos se vendían de forma oficial por SEAC Suiza, con un valor de mercado de 40.000 euros en aquel entonces, pasados a euros, porque ellos tienen francos suizos, y directamente debemos decir que, aparte de ser el modelo más caro de la SEAT, fue fabricado hasta el año 2003, por el preparador ABT, que incorporaba estas mejoras. El peso total de esta unidad era de 1.633 kilos. Directamente vemos que también los frenos, tanto delantero de disco como trasero, que también son de discos, fueron modificados, y es que tenían 332 milímetros en la parte delantera y 330 milímetros en la parte posterior. Únicamente estaba disponible en color negro, mágico, que vemos en las imágenes. Directamente le sentaba realmente muy bien este color. Y, por otra parte, debo decir que era un vehículo bastante llamativo y bastante exclusivo. Fabricándose en el 2003, era incluso más rápido que el León Cupra R, que se vendía por entonces. Ya que sus prestaciones hacía un 0 a 100 en 6,3 segundos, solamente, y tenía una velocidad máxima de 256 kilómetros a la hora. Por otro lado, debemos de decir que, no solamente a nivel estético, sino en otras cualidades, más allá de la realidad, tenía pocos elementos que demostraran que era una versión deportiva. Sí tenía las llantas, sí tenía los discos, que se veían bastante elevados, pero el resto de la carrocería era idéntica a cualquier otro León Cupra 4. Por otro lado, debemos de decir que esto fue porque Seat estaba entrando en el mercado suizo con bastante buen garbo, y necesitaba ventas en este mercado, y quería algo superior, y que estuviera a nivel inclusive del Golf R32. Directamente, yo creo que Seat Suiza consiguió hacer un coche a altura del Golf R32. Pensad que este motor, el V6, que directamente hablamos, no es un V6, sino es un VR6, que partía de una potencia de 204 caballos, de potencia, con el tipo de motor VR6, que es una culata a 15 grados, y que estiraban directamente con el compresor que le añadían a una potencia máxima de 280 caballos a 6200 revoluciones por minuto, con un buen par motor, directamente de 324 Nm a 4800, y directamente debemos de decir que tenía la garantía de Seat, porque directamente era un producto que se vendió de forma oficial allí, con lo cual podemos considerarlo el León MK1 de producción más rápido y más prestacional que fue fabricado. Por eso queríamos hacer este vídeo para hablar sobre este modelo. Por otro lado, volviendo al tema de las llantas, su neumático era 22540ZR18, con lo cual tenía un neumático de bastante buenas prestaciones, debido a todos los márgenes de velocidad punta y directamente diversas prestaciones que tenía este modelo y que hemos mencionado con anterioridad. Y es que directamente daba lo mejor de dos mundos. Pensad que el Cupra 4 era una variante más bien lujosa que deportiva. Traccionaba las cuatro ruedas por Haldex y tenía unos asientos recaros en su interior, un volante en cuero, pedales en aluminio, las alfombrillas también eran personalizadas por ABT, dando así una calidad de producto bastante elevado y haciendo directamente un GTI en toda regla sobre este acabado y motorización. Vemos ahí, ahora que vemos la zona del motor, que cambiaban directamente el vaso de expansión de ubicación, así como el depósito de limpia parabrisas, para que directamente pudieran añadir el compresor que llevaba esta unidad. Como decimos, se fabricaron pocas unidades debido a su elevado precio, pero también es verdad que pese a pagar ese elevado precio, recordemos que el Cupra V6 en aquel entonces, en el mercado suizo costaba 27.000 euros solamente, directamente te llevabas un coche con una nitidez, una calidad, unos ajustes bastante elevados y bastante buenos comparado con el Cupra V6. Y ahí directamente, por ejemplo, la velocidad punta que era 235, en el caso del Cupra V6 estándar, pues se dejaba bastante marcada en este aspecto. Directamente, también debemos de recordar, ahora que estamos viendo fotos oficiales, que había mercados completamente desconocidos para SEAT. El mercado suizo era uno de los más importantes y por eso se comercializó, como decíamos anteriormente, esta versión. No sé qué opináis vosotros sobre este modelo, pero quería haceros esta pequeña mención sobre esta versión, para que tengáis en cuenta que para mercados extranjeros, pues quizá tengan más calidad a veces o otro tipo de motorizaciones respecto a las que estamos acostumbrados a ver por estos mercados. Por otra parte, pues debemos decir que esto situó a SEAT de muy buena escala de producto, luchando de tú a tú con Volkswagen o Audi directamente, que eran sus hermanas del grupo, y dando también calidad respecto a otras marcas como puede ser Honda, Renault, etc. Directamente, también debemos de recordar que es un producto que a día de hoy está bastante cotizado y es un yontimeer en toda regla, por lo cual si queréis o habéis pensado en compraros un Leon MK1 especial, quizá este sea vuestro modelo. Con esto ya me quiero despedir de todos vosotros, hasta el próximo vídeo, recordad de suscribiros, darle un buen like y darle a la campanita para que os lleguen notificaciones sobre futuros vídeos. Con esto nos despedimos. Un saludo a todos.